Bueno, seguimos acá en Dalia Tu Voz, en este gran concurso de talentos, confirmado, porque ¿qué pasó allá? Bueno, no importa. Estamos en este gran concurso de talentos Dalia Tu Voz en esta segunda temporada y como todos sabemos, tenemos un jurado rotativo. Todas las semanas Rodrigo es muy hincha pelota y va cambiando el jurado. A romper las bolas nomás. Así que le damos la bienvenida al señor DJ Polly, al señor Johnny Tecuento, a la señora Balenart y a la señora Nati Na. Señora. Bienvenidos chicos. Bueno, DJ Polly, bienvenido. La última vez que nos vemos fue en Punta del Este. La verdad, qué lindo que estuvo eso. Qué lindo que estuvo. Bueno, ¿cómo fue ser jurado la primera vez? La verdad que la experiencia fue linda. La mayoría, todos los participantes estuvieron muy buenos. Me gustó las canciones que me hicieron. Lo disfruté mucho, me sentí cómodo. Me gustó. Bien, ¿y cómo viste al jurado? Viste que son medio picantes acá. No, me gustó, me gustó la camada que me tocó. Bien. Me gustó. Bueno, la decisión está tomada. Sí, sí, ya está tomada y fue prácticamente unánime. Fue unánime. Muy bien, me gusta eso. Bueno, y el debut del señor Johnny Tecuento, un amigo ya de la casa de Sacate la Careta. Bueno, y somos íntimos, querido. Seba, ¿todo bien? Bueno, escuchame, ¿cómo viviste esta primera vez de jurado? Tenía mucho miedo de no estar a la altura, porque mal o bien, tengo en el trabajo un montón de personas y eso, digo, no es para tomar a la ligera. Traté de ser lo más profesional que pude dentro de mi no profesionalismo dentro de lo que es la música y jugar con verdad. Muy bien como jurado, me gustó. Combinando lo mejor posible el trabajo del otro y la verdad que el nivel estuvo muy alto y estuvo, la verdad estuvo muy bueno, lo disfruté un montón. Bueno, lo único que me faltó es que no te viene el barro. Viste que acá hay puteríos. No, no, yo no huyo del barro. Acá viste que volvió el bailando y volvió el quilombo a todos lados ahora. No te vi ahí. Es que no es mi perfil, yo soy más como en la buena. Bueno, acá vamos acercándonos al perfil más polémico. Muchas gracias, Johnny, te cuento, un placer tenerte acá. Y bueno, quiero dar la bienvenida a mi amiga Balenar. Carísima, bienvenida. Canta encontrarte acá. ¿Nunca te habíamos visto por Icon? No, es verdad, es la primera vez que estoy acá. Feliz. Escúchame, voy a bajar porque vos sos muy chiquita. Bueno, escuchame, ¿cómo te viste? ¿Cómo viste el concurso? Me encantó, tremendas voces, la verdad, nivel alto. Nivel alto. Bueno, ¿y cómo viste tus compañeros? Viste que vos, a mí no te gusta el puterío, pero en un momento te enojaste con Diego. Yo vengo son de paz y me voy a buscar la voz. Pero te enojaste con Diego, dijiste. Sí, me enojé, me enojé, pero bueno, nada. Machirulo le dijiste, ¿eh? Sí, le dije machista, le dije, porque medio de antaña lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Recórdamelo. No, dijo que una participante tenía que estar medio sugerente para darle con el vestuario del outfit del tema y en realidad pues está tapada hasta acá y daba igual. A ver, esto es divino, Balenar, a ver. Ay, querida, carísima la piel esa, ¿dónde salió eso? ¿De dónde sacaste eso, querida? No, 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 todo, no es nada, nada real. Ay, no es un animal esto ahora. Con miedo, no me prendo, me prendo fuego. Cancelada después. Bueno, muchas gracias, Balenar, y acá le damos la bienvenida a mi amiga Natina, que va a desfilar y va a bajar, porque es muy grandota, un tipo. Carísima ella. Yo pensé que en un momento te ibas a abrir eso y ibas a quedarme en algo. Ay, vos me crees desnuda, hijo de mí. Divina, por favor, me encanta. ¿Cómo me siguen usando el micrófono de la previa? Porque en realidad siguen viajando a oficiándola, sacate la careta. Y siempre, apoyándonos, como siempre. Tenés que grabarle un video a una gente, así que, por favor, me llena el micrófono. No sé, no importa cuándo. No importa, ¿eh? Así que tal. Quería verte, Seba. Bueno, ¿cómo viviste esta noche acá? Con los participantes. A mí, a los participantes, a mí, al público de Icon. Se los recomiendo, ¿eh? Icon, acá en Ribera y Pablo de María. Bueno, la gente se rió mucho contigo, hiciste monólogo. Sí, yo vi en un canal de payaso. Y te reíste mucho contigo también. No, pero mi amigo es Diego Coronel. Ay, ¿cómo son amigos? Te voy a explicar algo. Todos los quilombo que tenemos son cosas de... De tránsito, peleas de tránsito. Ay, ¿se cree que es importante? Porque ganó un Got Talent en Uruguay por ganar un millón de pesos del Banco Santander. Ay, chicos, por favor, no le crean nada a lo que hace este tipo, porque en realidad no hace nada. Lo que hace es currar al Estado, currar al 44KD, al Asperon o al Esperon. Asperon. Claro, el representante de la canigia, imagínate. La otra vez le hizo, mirá, de mamadera, le puso, ay, mirá, mi amigo, subió una historia. Por favor, en el Bailando. Vamos a ver si me vas a subir una historia cuando me veas en el Bailando en Puy Pronto por América. Vamos a ver si me sube la señora. Bueno, escuchame, la decisión está tomada. Sí. ¿Cómo fue? ¿Complicado, difícil? Fue casi un anime. Sí. Casi. Bueno, ¿sabés qué? Salvan las seis. Y otros dos quedan a decisión del público. Sí, está, está. Le copian mucho a viajeros, me parece, ¿o no? Yo no digo que copien, yo no digo nada, cada uno de sus concursos es diferente. Bueno, tiraste una de alguien que te copió un concurso. No, pero bueno, hay cosas que evito que... Pero, ¿quién, quién, quién? No sé, no puedo dar nombre. Date, pero, por favor. La gente va a decir solita quién es el que me copió todo lo que es música, organización y todo mis presentaciones, que es igual a lo que yo hacía, pero no importa. Igual no hay nada inventado, todo el mundo lo puede hacer. Era todo armado ya. Pero, bueno, la plataforma, el primero y los pioneros fuimos nosotros. Buenísimo. Bueno, gracias, Matina. No, gracias a ustedes y gracias al público de Sacate la Careta y al público de Icons. Bueno, seguimos. Ahora tengo una nota especial, no sé por qué. ¿Por qué? Con el señor Diego Coronel y con Rodrigo, supongo los dos. ¡Gracias!